La fiebre de Eurovisión se ha desatado en Turín. A pocas horas de la final, la ciudad italiana acoge a sus protagonistas. Entre un ensayo y una prueba de sonido, se puede conocer a los artistas con tranquilidad, como la banda de Moldavia finalista en el certamen. Aquí en Italia, Eurovisión 2022. Rosalín, la joven cantante que representaba a Armenia en el concurso, también consiguió el pase a la final. Hola Euronews, mi hermano siempre os ve. Ser la más joven, una de las más jóvenes en Eurovisión, significa mucho para mí, porque me doy cuenta de que mi sueño se hizo realidad mucho antes de lo que esperaba. En el corazón de Turín, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Ucrania ofreció un espectáculo alternativo. Los jóvenes actuaron en la Eurovilla y animaron a su delegación. La competición es una competición, por supuesto. Nadie sabe lo que puede pasar. Estoy seguro de que ahora todo el mundo apoya a Ucrania. La competición es dura, pero incluso los que fueron eliminados, como la boy band eslovena LPS, se llevan a casa un gran recuerdo. Actuar en ese escenario era nuestro sueño desde hace mucho tiempo. Lo hemos conseguido, así que estamos muy contentos. Hola Euronews, de Turín.